Alcanzando el conocimiento Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Bertalicia Galindo y esto es Alcanzando el conocimiento. Fíjense que el próximo 15 de marzo, este próximo viernes, es el Día Mundial del Sueño. Y ustedes pensarán, pues, es una efeméride más. Pero no. Fíjense que el sueño es muy importante. Tener una buena higiene del sueño es fundamental para todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si dormimos bien, va a funcionar muy bien nuestro sistema endócrino, va a funcionar muy bien nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema digestivo va a ser menos permeable en nuestro intestino, vamos a digerir y a captar mejor los nutrientes que llegan a nuestro cuerpo. En fin, la vida cambia si dormimos bien. Pero, ¿qué ha pasado a lo largo de los años? Bueno, pues, a lo largo de los años hemos dormido menos. La higiene del sueño se ha deteriorado por el estilo de vida, por los hábitos, pues, la falta de conocimiento sobre la importancia del sueño. Por ejemplo, en la Edad Media y también cuando comenzó la Revolución Industrial, pues, todavía en esas etapas dormíamos mucho más. Se dormían las siestas, por ejemplo. O en la Edad Media, pues, se dormía en dos partes, no se dormía de todo corrido. En fin, el sueño ha ido cambiando y, pues, si no dormimos bien, podríamos desarrollar incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Hemos preparado una entrevista con un neurocientífico que nos va a decir todo lo que hay que hacer para tener una buena higiene del sueño. Acompáñenme. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Bienvenidos a estas charlas de los miércoles de Alcanzando el Conocimiento. Soy Bertalicia Galindo y me da muchísimo gusto saludar al doctor Oscar Sánchez Escandón. Él es neurocientífico, él es, pues, neurólogo clínico, también es neurofisiólogo, también es especialista en el sueño y ahora ocupa el cargo de presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Berta, muchas gracias por la invitación. Oscar, platícanos, antes que nada, antes que nos digas qué va a pasar, porque este próximo 15 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Sueño. Antes que nada, platícanos, ¿qué fue lo que te llamó la atención al estudiar neurociencias? Claro, bueno, muchas gracias. Las neurociencias son una rama completamente diferente de la medicina. En general, creo que tiene un componente muy especial porque es donde se rigen las funciones de todo el cuerpo. Y a veces nos gusta meternos en complicaciones y una de esas fue justamente estudiar neurociencias a través de la neurología clínica, primero, y luego la neurofisiología clínica. Ya, y entonces, a lo largo de todo tu camino, ¿qué es lo que has visto? De pronto pareciera que las enfermedades del cerebro, que las enfermedades neurológicas parece que están creciendo o parece que nos enteramos más de ellas o ponemos más cuidado, pero de pronto nos enteramos que alguien lamentablemente tiene Alzheimer o que alguien lamentablemente tiene Parkinson o cosas así que de momento nos sorprenden. A veces son ya momentos irreversibles. El cerebro ya está muy dañado. Y, pues, ¿qué es lo que está sucediendo con las enfermedades y con el estilo de vida? Claro, pues yo creo que es todo lo que acabas de comentar. En primer lugar, estamos teniendo un boom en el desarrollo de la tecnología que nos permite estudiar mejor el sistema nervioso. Hace no mucho tiempo, hace 20 años, era muy difícil tener una imagen del cerebro tan buena como la que tenemos ahora con los nuevos aparatos, por ejemplo, y podemos detectar más fácilmente alteraciones que no veíamos antes. Luego, la difusión masiva de los trastornos neurológicos a nivel global ha hecho que se ponga más interés efectivamente en los problemas asociados al sistema nervioso, especialmente aquellos que más nos llaman la atención, como ha sido históricamente quizás la enfermedad de Parkinson primero y luego el Alzheimer después y ahora un montón de problemas neurológicos que se están, digamos, clarificando a partir del desarrollo de esta nueva tecnología, ¿no? Y otro punto importante es que también somos más, ¿no? La población va en un constante crecimiento y, sobre todo, un crecimiento en edad. La curva poblacional, que hasta ahora sigue siendo dominada por los menores de 40 años, está cambiando hacia una curva de dominación de mayores de 60 años. La expectativa de vida ha hecho que se manifiesten más problemas neurológicos después de los 50 o 60 años. Y hay pacientes o personas que han alcanzado los 60, 70 años, 80 años y, pues, como consecuencia de este deterioro de la estructura del sistema nervioso central, pues, empiezan a manifestar más claramente trastornos sí demenciales como el Alzheimer o neurodegenerativos como el Parkinson y otro grupo de enfermedades que se han hecho frecuentes porque somos más viejos cada vez. Bueno, pero sin embargo, hay también momentos en personas que se les presentan enfermedades más jóvenes también. O sea, estas enfermedades también se están presentando gente no tan grande. Claro. Bueno, hay un grupo, digamos, que siempre ha estado cubierto de trastornos neurológicos asociados a infecciones, por ejemplo, el Yilan Barret, ¿no? Que es una alteración de la neuroconducción hacia los músculos que se bloquea agudamente y que puede generar una parálisis transitoria que afortunadamente también por la tecnología ha podido detectarse mucho más rápido y atenderse sin consecuencias tan graves como lo era antes, ¿no? Y otros trastornos del neurodesarrollo como la misma enfermedad de Down o algunas alteraciones que están asociadas a la falta de desarrollo del sistema nervioso, especialmente en las funciones cognitivas. Y aquí hay muchos factores ambientales también que pesan. Ahora los pequeños, en lugar de jugar en la calle, ya están confinados a estar en su casa o en algún lugar cerrado y están también muy expuestos a pantallas, ¿no? En lugar de que convivan y hagan socialización con los demás niños, se dedican a tener videojuegos por largas horas que van afectando necesariamente el buen funcionamiento de su actividad cerebral. Y en una etapa tan importante como en la infancia, que implica un desarrollo o requiere de un desarrollo íntegro de las funciones neurológicas, estas se ven bloqueadas por esta influencia negativa, por ejemplo, del exceso de las pantallas, ¿no? ¿Qué usa? En el caso de la alimentación, factores, por ejemplo, como el gluten o todos los aditivos que les ponen a los alimentos procesados, también la contaminación ambiental, ¿qué tanto influye eso? Mucho. Hablando de contaminación ambiental, primero, pues, la exposición a gases tóxicos, a partículas suspendidas, a compuestos químicos que estamos respirando, las grandes urbes en el mundo, especialmente aquí en la Ciudad de México, el plomo, el zinc, el cobre que está flotando, las heces que están flotando, que aumentan los casos de infecciones de vías respiratorias, que se pueden complicar después en problemas en los pequeñitos del neurodesarrollo, la dieta que está siendo básicamente alterada porque estamos comiendo como nunca, pero al mismo tiempo estamos comiendo mal, ¿no? Porque muchos de estos alimentos llevan meses congelados o meses conservados en sustancias químicas que pueden llegar a alterar la buena absorción de nutrientes que necesitamos y, por ejemplo, pueden desarrollar anemias asociadas a la mala absorción de hierro en los pequeñitos, o en edades más avanzadas de la vida, y que van a alterar, sobre todo, la disponibilidad, la biodisponibilidad de nutrientes de calidad. Y ante eso, bueno, pues, hay que hacer un alto, ¿no? A lo mejor, de pronto, no nos preocupamos por lo que está sucediendo ahorita, que puede tener consecuencias más adelante. Ahora, doctor, vamos a pasar a uno de los temas que nos apasiona y que tiene que ver con el próximo viernes que se celebra el Día Internacional del Sueño. Sí. ¿Qué pasa con el sueño? ¿Estamos durmiendo más? ¿Estamos durmiendo menos? Por desgracia, te tengo que decir que estamos durmiendo menos. Y también, bajo la influencia de la tecnología de la disponibilidad en etapas muy tempranas de aparatos, de televisores, de pantallas portátiles, de laptops, de teléfonos, que están muy tempranamente al alcance de los niños y que van a alterar su, por el simple hecho de percibir más luz, van a alterar los mecanismos naturales de integración de sueño, sobre todo entrando la noche. Y se han vuelto estos aparatos, digamos, la nana, moderna, ¿no?, de estos niños que se encargan de entretenerlos, pero de una manera tal que alteran la capacidad natural que tiene el cerebro de integrarse, de integrar las funciones, de poder procesar cosas tan importantes. Por ejemplo, el crecimiento en talla y peso se ve alterada por la privación de sueño que tienen los pequeñitos asociado a la exposición de las pantallas. Esto es, los niños que no duermen suficientemente bien tienen menor secreción de hormona del crecimiento, por ejemplo, ¿no? Y esto puede alterar, desde luego, que la talla, pero también el neurodesarrollo. Y al final van a ser niños que van a tener ciertas limitaciones en el área cognitiva que le van a generar, entre otras cosas, un mal desempeño escolar, un mal desempeño académico, pero al mismo tiempo un mal desempeño social. Y lo que estamos teniendo es pandemias de niños con problemas de conducta, ¿no?, que ahora también está en boga decir que tienen TDAH, ¿no? Yo siempre me atrevo a decir que a veces es el TDAH de la mamá o del papá que no le pone atención suficiente a los niños. Aunque sí, entiendo, hay casos que son bien concretos de este problema, pero la gran mayoría, en realidad, es porque tenemos muy malos hábitos para la higiene del sueño en esa etapa de la vida, y en general, en todas las etapas de la vida. ¿La humanidad nunca le ha dado importancia al sueño o qué es lo que ha pasado con el sueño? Mira, bueno, la humanidad sí ha tenido algunos puntos interesantes de atención al sueño. En la Edad Media, por ejemplo, tenían muy bien distribuido en qué momento iba a dormir la población y en qué no. Hacían siestas al mediodía y, pues, podían tener... Acuérdate que hace 500 años no había electricidad y, pues, tenían que cubrir jornadas relacionadas con la presencia de la luz del sol o de las antorchas, en todo caso. Pero cuando viene la revolución industrial y empieza a electrificarse el planeta en términos de generación de luz artificial, entonces ya viene un primer secuestro, digamos, de la cantidad y la calidad de sueño que debemos tener. Y empezamos a dormir menos. De hecho, hay estudios históricos que demuestran que dormimos dos horas menos que hace 200 años, por ejemplo, ¿no? Y eso, y el impacto es bastante importante. Claro, nos hemos adaptado porque somos criaturas que nos podemos adaptar a estos cambios, pero eso, después de cierto tiempo, puede modificar patrones, patrones ya no solamente, digamos, de conducta humana, sino también genéticos que pueden alterar al futuro las condiciones de los nuevos seres humanos, ¿no?, que vayan surgiendo. Las condiciones medioambientales son un factor también negativo para dormir y esto ha venido a generar problemas importantes. Obesidad por la mala calidad de alimentación y la excesiva disposición de alimentos de mala calidad que tenemos. Tenemos problemas de apnea del sueño, por ejemplo, en pacientes con obesidad y sobrepeso. Cada, digamos, 8 de cada 10 pacientes con sobrepeso tienen síndrome de apnea y hipopnea del sueño y tienen dificultades importantes respiratorias durante el sueño. ¿Nos puedes explicar qué es la apnea y la apnea del sueño? Claro, la apnea y la hipopnea del sueño son una alteración respiratoria durante el sueño y esta consiste en que vamos a tener una disminución del flujo de aire de la nariz, la taquia, hacia los pulmones. Y esto puede deberse en parte porque hay una obstrucción parcial de la vía respiratoria asociada al sobrepeso en muchos casos, asociada al reflujo en otros casos y asociada a obstrucciones mecánicas en otros. ¿Y qué pasa? En lugar de tener una ventilación suficiente y adecuada durante el sueño que nos lleve a mantener el sueño de manera continua durante toda la noche, tenemos pausas respiratorias o bloqueos de esta respiración normal y empezamos a aumentar el CO2 en la sangre, el dióxido de carbono y a disminuir el oxígeno en la sangre. Eso necesariamente nos va a obligar a tener que despertarnos súbitamente para poder ventilar. Si esto ocurre una noche, bueno, pues será una mala noche y al día siguiente tendrás irritabilidad, falta de la memoria y bueno, si se corrige, pues está bien. El problema es que no se corrige. El problema sigue avanzando con el tiempo y llega a afectar de manera crónica el neurodesarrollo en pequeñitos porque también la apnea y el pomnea del sueño se presenta en niños y en adultos el desarrollo de hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas cerebrovasculares y otras enfermedades como obesidad porque se retroalimenta el mal dormir con la baja producción de hormonas que estabilizan el metabolismo de los carbohidratos. Y así tenemos que, por ejemplo, se empieza a producir más grelina que es la hormona que da el apetito y disminuye la leptina, por ejemplo, que es la que lo inhibe cuando no dormimos bien. Entonces es un doble problema. El que ronca y no corrige ese problema o el que tiene apneas y no las corrige, pues va ganando poco a poco más peso que se vuelve al mismo tiempo un problema de obstrucción para su apnea del sueño. Sí, porque también el sueño, una de las cosas que nos ayudan es a metabolizar los nutrientes, ¿no? Es correcto, sí. En etapas específicamente de sueño, hay que recordar que el sueño desde el punto de vista biológico está integrado por cuatro etapas bien definidas, ¿no? Una es la etapa N1 y la etapa N2 que se llaman sueño ligero también. La etapa N3 o el sueño de ondas lentas o sueño reparador y la etapa de sueño MOR o de sueño REM donde tenemos las ensoñaciones. Cada una de estas etapas tiene una función importante, especialmente las etapas de sueño profundo. La N3 o sueño de ondas lentas o sueño reparador, que no es casualidad que se llame sueño reparador, porque es donde se generan la síntesis de neurotransmisores, la síntesis de neurohormonas que van a regular el equilibrio de la actividad metabólica de todos los órganos. Y esto nos va a llevar a tener al día siguiente la energía suficiente para estar haciendo las cosas cotidianas, la capacidad física para responder, la capacidad intelectual, porque en el sueño MOR, por ejemplo, que también es parte del sueño profundo, se van almacenando los datos que vamos adquiriendo todos los días que nos van a servir para que nuestro sistema de integración mnésica o de memoria pueda responder al día siguiente todo lo que nos exige de memoria la vida cotidiana en este mundo. Por eso a veces cuando no tenemos ese sueño reparador andamos así como todos lampareados, ¿no? Sí, y se nos olvidan cosas muy sencillas. Sí. Y lo peor es que cuando esto no se corrige y entramos a una etapa de la vida como en la tercera etapa de la vida, ¿no? En el ser adulto mayor y no tener la posibilidad de entrar a etapas profundas de sueño va a generar o derivará como consecuencia en deterioro cognitivo progresivo. Esto es mayores fallas en memoria, mayores fallas también en ejecución de tareas y al final de no corregirse llegaremos al desarrollo de una demencia especialmente de Alzheimer. ¡Guau! O sea, el Alzheimer también empieza también por ahí por no tener el sueño reparador que necesitamos. Un factor determinante para poder desarrollar deterioro cognitivo agudo, si es que no duermes unos días o crónico, es no dormir. Pues, tómalo muy en cuenta. Hay que tener higiene del sueño. Sí. Doctor, este viernes van a ser un evento en esta sociedad mexicana que tú presides y que bueno, pues que ahí está nuestro querido doctor Velázquez y que están Yoal y que están muchísimos más neurocientíficos que han hecho un esfuerzo que lo empezaron desde la UAM y bueno, ahora lo siguen como una asociación independiente y ¿qué es lo que van a hacer? Platícanos. Claro, es un esfuerzo del Centro de Sueño y Neurociencias que es esta continuidad de los esfuerzos de estos neurocientíficos donde está el doctor Javier Velázquez la doctora Yoalia Arana la doctora Guadalupe Terán y un servidor en donde vamos a tener una siesta masiva este próximo viernes 15 que es el mero día del Día Mundial del Sueño en específicamente la explanada del Monumento a la Revolución a las 5 de la tarde estamos citando al público en general para que se eche una siestecita con nosotros un coyotito y le llamamos échate un coyotito y la misión de este evento es exigir el derecho al sueño como algo que es prioritario en la salud y es un grito digamos pacífico y muy creativo para poder demandar a la sociedad no al gobierno no a alguien en particular pero si a la sociedad en general para que le dediquemos el sueño el tiempo de calidad que merece tener para mejorar las condiciones a nivel social ¿no? y entonces les obsequiaremos un tapetito una almohadita ¿no? y a partir de las 5 de la tarde habrá una dinámica en donde les pediremos que se recuesten en la explanada se acomoden habrá una guía respecto a cómo respirar y conciliar mejor el sueño y después alguna reflexión el evento no durará mucho pero será muy importante que nos acompañen para poder apoyar lo que cada año dice el eslogan del Día Mundial del Sueño este año es equidad de sueño para la salud global y eso es lo que queremos conseguir este 15 de marzo muy bien y ya después tiene un evento el sábado y luego otro domingo y no paramos el sábado 16 de marzo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaremos en otro evento este se llama Slit Fest y este Slit Fest consiste en que congregamos a los principales voces de medicina del sueño del país y a la industria dedicada al sueño a que compartamos con el público en general información fidedigna y confiable para que mejoren su calidad de sueño y por ende su calidad de vida habrá sorpresas regalos descuentos de la industria para hacerse estudios de sueño o para adquirir un aparato para respirar en la noche si tienes apnea del sueño daremos conferencias talleres conversatorios y habrá muchas sorpresas en el desarrollo del día como digo habrá talleres conversatorios y también conferencias magistrales no se lo pierdan porque es un evento único en México también coordinado por la sociedad mexicana para la investigación y medicina del sueño pues ya ven yo creo que no podrían faltar a este evento si están cerca y si no pues a intentar tener una higiene del sueño y bueno pues ya nada más para terminar esta entrevista ¿qué le podemos decir a los niños y a los jóvenes que bueno es una de las preocupaciones tanto de alcanzar el conocimiento como yo creo que tuya como yo creo que de muchos los niños y los jóvenes que de pronto no quieren dormir siesta hay que decirles que hagan por ejemplo deporte y tenemos el tercer evento que es la carrera corre por tus sueños que es el domingo 17 en el bosque Tlalpan a las el domingo 17 a las 7 de la mañana puede entrar cualquiera es abierto al público en general hay una cuota pequeña de recuperación pero estaría muy bueno y contestando tu pregunta tenemos que educar el problema básicamente en el mundo y particularmente en nuestro país es que la educación tiene muchos huecos que no se han cubierto y hablando del sueño tenemos un montón de huecos porque la higiene del sueño viene desde la casa desde la familia si la familia no tiene la cultura de poder conciliar sueño en horas adecuadas promover un descanso correcto pues entonces esos pequeñitos esos adolescentes que necesitan una guía no la van a tener y van a seguir creciendo ahora con su papá laptop o su mamá iPhone ¿no? perdón por las marcas pero es importante que retomemos el control de la crianza con nuestros hijos y los vayamos guiando hacia una convivencia más sana que puedan evitar la exposición a estos aparatos no decimos que dejen de usarlos decimos que no sean la principal fuente de convivencia uno y que no sean el principal factor para evitar que lleguen a la cama a la hora que tienen que llegar recordando que por ejemplo los recién nacidos deben dormir 18 horas los escolares 16 los adolescentes hasta 12 el adulto joven hasta 9 y ya el adulto un poco avanzado 8 el adulto mayor 7 horas si no cubrimos esa tanda de tiempo y lo hacemos con calidad tendremos necesariamente un trastorno de sueño que va a alterar nuestra calidad de vida y por supuesto nos va a hacer mucho más expuestos a enfermedades agudas o enfermedades neurodegenerativas pero bueno también habría que ver en esa parte educativa también cambiar los hábitos laborales los hábitos los traslados por ejemplo los traslados en esta ciudad para mucha gente son de 2 horas tienes que levantarte mucho más temprano o sea es todo una complicación sin duda es un tema de salud pública no podemos mejorar si no mejoran las políticas públicas asociadas a mejorar todo esto que has dicho horarios de trabajo horarios de clases forzamos a los niños a que tengan una clase a las 7 de la mañana cuando desde el punto de vista biológico es cuando están teniendo picos de melatonina y deberían estar descansando todavía países del primer mundo siempre decimos esa frase que nos choca pero son del primer mundo porque de verdad se abren a las políticas públicas que van orientadas a mejorar las condiciones y por ejemplo en Japón a los niños de la primaria les dan un descanso para que se tomen una siesta y eso trae buenos resultados académicos porque son de los primeros lugares en los exámenes por ejemplo de matemáticas que se aplican a todos los miembros de la OCDE por ejemplo y nosotros somos de los últimos lugares eso tiene que modificarse y hay que hacer presión social presión digamos de la comunidad científica y también que nuestros gobiernos que demandan de nosotros el voto pues también se comprometan a tener políticas públicas que ayuden a cambiar esta tendencia tan marcada al deterioro de las funciones asociadas al mal dormir así que los invitamos a que lo podamos hacer juntos nadie se pelea aquí todas las opiniones y todas las iniciativas son tomadas en cuenta para que podamos seguir adelante todos juntos a resolver los problemas que tenemos pendientes pues así es doctor y pues mándanos sus comentarios sus participaciones aquí alcanzando el conocimiento ya lo saben en Facebook en Twitter y también en Youtube y bueno pues nos pueden decir sus comentarios si están de acuerdo o no pero lo cierto es que sí pues se necesita hacer una política pública más sana acerca del sueño y también del descanso de los niños que las siestas las siestas podrían volver a ser una una realidad en ciudades de de otros estados de la república si hay oportunidad la vida es un poquito más tranquila y si hay oportunidad a veces de hacer siesta sobre todo los estados del sureste hay mucho algunos también estados del norte así hacen algunas siestas pero bueno aquí en el centro no eso no es una costumbre entonces podríamos volver a retomarla sobre todo para los chicos y chicas sobre todo en ese grupo de edad porque son los que si necesitan un segundo tiempo digamos de sueño ya los adultos pues podemos tomar un descansito que le llamaríamos una siesta de poder o power nap que nos puede ayudar a digamos quitar ese pesar que tenemos después de una jornada larga y que esta siesta que se llama power nap nos dure entre 30 y 40 minutos ¿y esa cómo es? simplemente buscas un espacio y ojalá hubiera espacios diseñados para esas siestecitas en el trabajo y lo único que haces es tratar de dormir entre 30 y 40 minutos entre las etapas digamos del primer jalón del trabajo en la mañana y antes del segundo que es en la tarde una siesta de esas de verdad genera un cambio importante en el desempeño de los trabajadores de quien está haciendo algo en esos arreos laborales pues doctor doctor Oscar muchísimas gracias doctor Oscar Sánchez Escandón gracias por esta entrevista y pues por supuesto a ir al monumento a la revolución a echarnos un coyotito muchas gracias a todos y gracias Berta por la invitación gracias esto es alcanzando el conocimiento soy Berta Alicia Galindo hasta la próxima pues que les pareció la entrevista interesante ¿verdad? pues ya lo saben tener una buena higiene del sueño es fundamental para todo el funcionamiento de nuestro cuerpo y tener una buena calidad de vida esto es alcanzando el conocimiento en las videocharlas de todos los miércoles soy Berta Alicia Galindo hasta la próxima alcanzando el conocimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!